No sé por qué en una noche de luna llena Algo tan extraño nos sucedió Y quedamos hipnotizados por su resplandor Una fuerza magnética nos jalaba En una noche tan bella y sin igual Y nos besamos apasionadamente Y que por fuera y por dentro por ti Quería explotar Y échale la culpa a la luna llena Y el haber vivido aquella noche especial No pasa si no fuera tan bonita La luna que nos excitaba por dentro Y nos hacía temblar Y échale la culpa a la luna llena Y que amaneciéramos haciendo el amor Fue una cosa inexplicable Que pocas veces pasa Y la luna fue culpable por esta pasión Solo más que una aventura Mujer tú y la luna Culpable de una noche llena de amor Solo más que una aventura Compartimos con la luna Culpable de una noche bella y llena de amor Échale la culpa a la luna llena Fue culpable Que quedamos hipnotizados cuando bailaba la luna Échale la culpa a la luna llena Fue culpable La luna fue culpable De una noche inolvidable Échale la culpa a la luna llena Fue culpable Que amanecimos haciendo el amor Bajo la luna y su resplandor Así fue Lo que pasó pasó Luna llena Luna llena Luna culpable De una noche bella y inolvidable Todavía no olvidaba aquella noche Luna llena Luna llena Luna culpable De una noche bella y inolvidable Salió el sol Amanecimos amándonos Luna llena Luna culpable De una noche bella y inolvidable Tú y yo Fuimos dos lunáticos de amor Música 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 Gracias por ver el video